Hola a todos chicos, soy el que está editando ahora el vídeo, sé. Antes de empezar, os digo que la música que estaréis viendo en el gameplay o escuchando, está ya grabada, porque puse música al principio. Espero que podáis disfrutar mucho el gameplay, pero os advierto que habrá, como en todos los gameplays, mucho lag. Bueno, ahora os dejo con el vídeo y que lo disfrutéis. Adiós. Y antes de iros chicos, voy a poner ahora cámara rápida para que no estéis tanto tiempo esperando, porque va a ser como dos minutos esperando que emparejen jugadores, ¿ok? Así que vais a notar la música un poco rara, así que creo que voy a poner un poco de música de fondo, pero bajita, para que no interrumpa mucho gameplay. Muchas gracias y que lo disfrutéis ahora sí, sin ningún corte más. ¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis, verdad? Sí, es la música. ¡Gracias! Aquí ya bajo otra vez la música, para que me interrumpiera con las dos. Y la subiré cuando tenga la cámara rápida, ¿ok? Pequeño, pequeño, pequeño orecito con la música ahí, un pequeño café, ¿ok? Además, se va repitiendo la música. Cada vez que termine esta música de un minuto que he puesto en este vídeo, bueno, no está puesta, pero ya la grabé ahí, se va a ir repitiendo. Es que la puse en bucle para que así no tenga que poner más música. Aunque esta era muy buena, pero después, al final ya la puse. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.